Hola gente, que veré, esta va a ser un nuevo video para el canal No han adivinado, bueno esta vez es un aviso Y ustedes dirán, porque estoy tan tranquila, pues porque es un aviso, o sea no es un video Esta va a ser una de las nuevas mascotas para el canal Le voy a poner flora, porque es como una flor Aparte, esta muy bonita como una flor La otra mascota para el canal, digo, mascota no, perdón, sino como esto Le voy a poner atrás en mis videos y pues nada Y también le quiero mandar un saludo a Nayelin Que son muy buenas amigas Y tienen muy buenos videos Les digo que se suscriban a su canal Comixadrix es muy bueno Fedrax1818 Es muy bueno Y aparte hay otro ¿Alguien en quien? Se llama KamapoYoutube Es un youtuber muy padre Y pues así, por así decirlo Si supo al número uno ¿Lo creen o no? Bueno pues ya lo sigo Y aquí les pondré las letras para que vean su canal y se suscriban Apóyenlo, háganlo por mí Bueno, eso es todo por el video de hoy Y pues nada, tengo muchos sueños Bueno, hasta luego Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!